Muy buenas people, ¿cómo estáis? Soy Corina Randazzo y os doy la bienvenida una vez más a mi canal YouTube. Os traigo esta vez un reto para brazos que me habéis pedido muchísimo. 7 ejercicios, 1 minuto de duración y un descanso de 30 segundos o 1 minuto según necesitáis, entre ejercicio y ejercicio. Os reto a que hagáis esta rutina de ejercicios 3 veces por semana para empezar a notar cambios en menos de un mes. ¡Vamos a por ello! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Un abrazo.